Soy matutina, cortito, porque me queda poca batería y me queda poco espacio. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esto de que ahora los horarios para movilizar, para andar en la calle hasta las 10 de la noche acá en Santiago, a empezar a regir luego de que hayamos retrocedido, entre comillas, con toda esta cosa del virus, de la plandemia que le digo yo? Ya les había mencionado antes que lo que he aprendido, gracias a lo que ha comentado Chileno Anónimo en su canal, sobre lo que son los virus, las bacterias, etc., se requiere de humedad para que los virus se transporten. Nosotros en estos momentos estamos en verano, ayer partió ya el verano, ha hecho un calor que cae en los hotes a sábado. Y obviamente de que empiece como a subir toda esta cosa de los contagios, de que hay más gente y regiones en donde ha aparecido el virus. Es decir, ¿no creen que es un poquitito ya una cosa un poco ya más elaborada? No, yo ya no creo en estas cosas. Es decir, el virus existe, que no se puede negarlo en lo absoluto. Pero estamos en verano, verano. Y por ejemplo, en el caso de todo lo que está relacionado con Europa, en Europa están en invierno. Entonces ellos obviamente empezaron otra vez a aumentar las cuarentenas, empezaron otra vez a limitar el tránsito de la gente. Y se sabe que en Italia supuestamente apareció una nueva cepa y estaban preocupados porque el virus mutó. Los virus mutan siempre. Siempre. Visiten el canal de Chileno Anónimo, por favor. Vean sus clases del año pasado de la Liga Científica y les va a explicar acerca de los virus. Se los va a dejar clarísimos. Yo soy una neófita en ese tema. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué las restricciones? ¿Por qué le han puesto tanto énfasis a este virus? Ok, que fue modificado. Obviamente reacciona de manera diferente a un virus natural. Pero, ¿por qué tanto énfasis? ¿Acaso de forma mágica desapareció todo lo que es otro tipo de enfermedades? Por ejemplo, acá en Chile, recuerden que entró gente que tenía lepra. Gente que tenía sida. Nosotros ya teníamos altos grados de sida acá en Chile. Y es como que mágicamente se aparecieron todas las enfermedades. Nadie muere de otra cosa. Nadie se contagia de otra cosa. ¿No creen que hay manipulación? Y lo otro, temor a morir. Si lo único claro que tenemos en esta vida es que algún día nos vamos a morir. ¿Por qué tener temor? Tomen sus precauciones, lávense las manos, cosas básicas. Si estás resfriado, evita ver a tus parientes, porque a lo mejor no es un resfrio común. Pero han existido enfermedades mucho más graves durante toda nuestra historia. Y seguimos con esto de inculcarle temor a la gente. Y ahora aparece en Plaza Sésamo el doctor Fauci, encargado de la salud allá en Estados Unidos. Que es un señor bastante interesante. Investiguen sobre él, no quiero decir algo porque... Pero... Es un personaje un poquitito... Oscuro. Aquí andamos con cosas. Sí. Sí, muy bien.